Estos clubes están demostrando que primero son unos egoístas, que solo se mueven por dinero, que van a lo que van, que es el negocio. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, efectivamente, nuevo lunes, nueva semana y mi pregunta, ya empezamos muy fuerte, nuevo panorama del fútbol a nivel global, ¿ha cambiado el fútbol? ¿El fútbol como lo conocemos hasta ahora ha desaparecido? ¿Se ha terminado? Estoy un poco caliente hoy porque la noche del domingo al sábado, es decir, esa noche que empezó en el 18 de abril al 19 de abril de 2021, creo que pasará la historia por la creación, obviamente, de un nuevo formato llamado la Superliga Europea, con 12 clubes fundadores al principio, vamos a contextualizar un poco también para que sepáis, más allá de mi opinión también la información, pero 12 clubes que se han saltado a la torera todos y cada uno de los cánones del fútbol actual. Se lo han saltado absolutamente todo, todo, y están ahora mismo por hacer que todo, todo reviente, todo reviente. Y es una nueva competición en la que vamos a poner los pros y los contras, vamos a intentar analizar, voy a dar mi opinión, pero antes vamos a dar la información, ¿qué es la Superliga Europea de reciente creación? 12 clubes grandes de Europa que se han puesto de acuerdo para crear un formato muy parecido al de la Champions League, que se jugaría en tres semanas y que forman las siguientes entidades, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid de España. Manchester City, Chelsea, Arsenal y Manchester United de Inglaterra. Y de Italia, Inter de Milán, Milan y Juventus. Son 12 clubes que pasarán a ser 15 en el momento en el que realicen todas y cada una de las invitaciones. Se llegó a rumorar incluso que el Borussia Dortmund iba a ser parte de esas tres invitaciones, que el PSG, que el Bayern Múnich, bueno, todavía no se sabe nada en claro porque hay muchos rumores. Y de hecho, ayer por la noche, Fabrizio Romano dijo que el Borussia Dortmund iba a ser uno de los clubes invitados y el Borussia Dortmund precisamente esta misma mañana ha rechazado la invitación por parte de estos 12 clubes para formar parte de la Superliga Europea. Tema de la pasta, ¿cuánto dinero se van a repartir? De momento y solo de entrada van a repartirse 3.500 millones de euros entre todos los clubes participantes. Es una auténtica barbaridad. Más que nada porque J.P.I. Morgan, que es una empresa financiera a nivel global, mundial, etc., es la que pone la pasta y la que adelanta de forma inicial ese dinero, esa cantidad, para luego recogerlo a través de todos y cada uno de los avales de los derechos de televisión que vayan a firmar los clubes. Es decir, una empresa, J.P.I. Morgan, coge y dice, oye, 3.500 para todos, os lo repartís como queráis. Ahora, vosotros me lo vais a ir devolviendo, obviamente con los intereses, a través de los avales, insistimos, de los derechos de imagen y de televisión que vayan firmando todos y cada uno de los clubes con los distintos operadores a nivel internacional. El ganador de la Superliga se embolsaría 400 millones de euros por los 120 que ahora mismo se embolsaría el ganador de la Champions, por lo cual estamos hablando de que es mucho más del doble, incluso del premio que recibiría el campeón de la Superliga antes que el campeón de la Champions ahora mismo. Digamos que en cuanto a la pasta, al final, entre premios, rendimiento, ranking de los últimos años de los equipos, que también es una de las cosas que tiene muy en cuenta la Champions League, en esta nueva Superliga casi se va a triplicar. Casi se va a triplicar. Es una auténtica millonada. Increíble. Y la gran pregunta es ¿por qué tanto dinero por una parte? Y obviamente también ¿por qué tanta diferencia respecto a la Champions League? Lo que interpretan los clubes fundadores de la Superliga es que ellos, al negociar directamente todos y cada uno de los acuerdos de televisión, van a triplicar eso que ganan a través de la UEFA. Porque ahora mismo la Champions League lo que hace es no dejan a los clubes negociar de forma directa, sino que es la propia UEFA la que negocia todos y cada uno de los derechos de televisión. Entonces ellos interpretan que ahora con la nueva Superliga, que como van a ser ellos directamente los que vayan a negociar con los operadores de televisión, por ejemplo, pues van a dar muchísima más pasta. Además hay un fondo de solidaridad en esta nueva Superliga que alcanzaría, ojo, los 10.000 millones de euros, que si los comparas con los 4.100 millones de euros que ahora mismo tiene ese fondo de solidaridad en la Liga de Campeones, obviamente estamos hablando de que vuelve otra vez la Superliga a más que duplicar la cantidad inicial de la UEFA. ¿Está cerrada la participación a más clubes más allá de los clubes fundadores? No, porque de hecho la intención que tiene esta nueva Superliga, en la cual por cierto no va a haber ni ascensos ni descensos, la intención que tiene esta nueva Superliga europea es la de ir incorporando poco a poco a nuevos clubes, nuevas entidades que se vayan metiendo y que se vayan uniendo a esta pequeña, no sé si locura, pero una cosa completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver aquí en Europa. ¿Cómo va a ser el formato de la competición? Pues muy fácil, 20 clubes, de los cuales 15 son los fundadores, es decir, los 12 que hay más 3 de invitación, más luego otros 5 que se van a ir clasificando en base al rendimiento de la temporada anterior. La Superliga dice de forma inicial que todos los partidos se van a jugar entre semana, por lo cual esto no afectará a las competiciones nacionales, es decir, a la Liga Española, al Calcio, a la Premier, vamos, que no va a afectar para nada siguiendo un poco el mismo formato de la Champions actual, es decir, todos los partidos entre semana y el fin de semana para que cada uno juegue en su respectivo país. La temporada comenzaría en agosto y esos 20 equipos se dividirían en dos subgrupos, cada uno de 10 y habría partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo pasan automáticamente a cuartos de final. Los clasificados en cuarto o quinto lugar accederán a cuartos de final después de hacer un playoff entre ellos. Un playoff entre ellos a doble partido. Y posteriormente, a partir de cuartos de final, se jugará en formato playoff hasta llegar a la final. Todos los playoffs son a doble partido, salvo la final que será a un único partido que se disputará a finales del mes de mayo. Como la Champions, ¿verdad? ¡Uy, qué casualidad! Pues sí, como la Champions. Llegamos a este punto y después de contaros la información, el formato, la competición, por qué comienza y por qué se inicia esta Superliga, vamos a contaros también cositas que han puesto de patas arriba todo el fútbol europeo. Europeo y casi mundial, porque yo creo que esta Superliga Europea está inspirada un poco en la NBA, de alguna manera, aunque no tienen absolutamente nada que ver, pero de alguna manera están inspirados estos clubes fundadores en hacer un formato parecido a la NBA. Un formato que también, obviamente, tenga connotaciones muy parecidas de lo mejor de la Champions y que intente preservar, como siempre, el interés de las competiciones nacionales. Pero, una vez contado todo esto, diréis, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que es bueno para el fútbol? ¿Crees que no? Bueno, hay cosas y, sobre todo, muchos matices y detalles que hay que poner encima de la mesa. El primero de ellos, que ahora mismo estoy dando información, es que todo esto puede cambiar porque estamos viendo que desde la noche del domingo ha habido una catarata de comunicados oficiales que sabe Dios cómo acabará esto. De hecho, ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, la UEFA, lo que es el Comité Ejecutivo de la UEFA, está reunida para ver qué hace con estos clubes. Que recordemos, de los cuatro semifinalistas, hay tres que se han adherido a esta nueva Superliga. Entre ellos, obviamente, el Chelsea, el Manchester City y el Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez, va a ser el primer presidente de la Superliga Europea. Y aquí, precisamente, me viene una de las primeras dudas o una de las principales, sobre todo. Vamos a ver, la FIFA, la UEFA, están en contra de la Superliga. Todas y cada una de las federaciones y de las ligas nacionales están, obviamente, también en contra de la Superliga porque creen que es el final de lo que es el fútbol, tal y como lo conocemos. Pero hay una cosa que es básica. ¿Quién va a poner los árbitros? Recordemos que los árbitros homologados dependen de UEFA y de FIFA. Por lo tanto, ¿quién se va a atrever a arbitrar esos partidos? Y segundo, ¿quién va a controlar? ¿Qué organismo va a controlar la imparcialidad de los árbitros? Por ejemplo, no sé, son cosas. Otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, el tema de los ascensos y descensos. ¿De verdad vamos a palmar eso? Con lo bonito que es el deporte, que al final esto es deporte competitivo. Vamos a palmar y vamos a dejar de ver cómo uno en un año malo desaparece y tiene que ganarse y tiene que superarse para intentar volver a donde en teoría le corresponde. No sé, son cosas que yo dejo caer pero que analizando y pensándolo un poco en frío dices, joder, vamos a perder lo que es la esencia de verdad del deporte, ¿no? A mí lo que más me sorprende es la cantidad económica que están negociando. A mí es algo que me parece muy raro y entiendo que ahora mismo, pues, que te viene un Amazon o te viene precisamente Facebook o quien sea y te mete una mortera a la pasta pero yo creo que es imposible de recuperar. Ya sabéis que yo tengo mucha experiencia en televisión y yo he estado dentro de una de las cadenas aquí en España, como era Vinesports en su día, que era tenedora de los derechos de retransmisión de la Champions League. Sé las cantidades que se mueven y sé sobre todo las dificultades de los operadores de televisión para reunir mínimo el dinero que pedía la UEFA, que la UEFA no es la primera ni la segunda vez que se tienen que bajar un poco los pantalones diciendo, oye, yo te pido esto, ¿ah, que no llegas? Bueno, pues te pido un poco esto precisamente para salvaguardar que la competición de la Champions League fuera televisada en ciertos países, por lo cual a mí se me antoja un poco aún más complicado que los operadores de televisión vayan a tener que pagar más todavía por una competición que de momento es virgen, que está empezando y que no sabes exactamente qué audiencias puede tener más teniendo en cuenta el rechazo inicial de toda la gente del mundo del fútbol. Y cuando digo la gente del mundo del fútbol me refiero sobre todo a aficionados que al final son espectadores y como espectadores son los que pagan también la fiesta. A mí eso me parece muy extraño porque creo que son cantidades astronómicas y que se escapan fuera de mercado completamente de lo que es la realidad palpable del mercado audiovisual global. Pero bueno, que esta gente si estima que hay 3.500 millones de euros de presupuesto a repartirse entre todos los clubes fundadores será por algo. Por otro lado, se está hablando mucho de la pureza del fútbol que se está perdiendo un poco lo que es el fútbol 100%, el deporte, ¿no? La esencia. También os digo una cosa, en la Champions al final esto dejó de ser hace muchos años una competición de campeones de Europa. La anterior Copa de Europa era el ganador de cada liga, iba y disputaba un torneo con un montón de países distintos y con un montón obviamente de campeones de ligas distintos. Pero de repente en la Champions ya sabéis que cambió el formato y precisamente para contentar a ciertos equipos abrió el abanico y lo que era antes la liga de campeones ahora es la liga de campeones, la liga del subcampeón, la liga del tricampeón y la liga del cuarto clasificado de cada país. Porque vamos, viendo un poco los ratios y sobre todo las clasificaciones y las exigencias para meterse en la Champions también es cierto que hay que tener eso en cuenta, que esto no es todo pureza, viveza, es un negocio. Y como tal, al final tiene contradicciones. Otra cosa que pongo en la balanza es que por ejemplo la FIFA está presionando muchísimo y la propia UEFA también para intentar que esto no se produzca ni se celebre. La FIFA por ejemplo poco tiene que decir porque al final la FIFA ya sabéis que es tema de selecciones y que sabiendo que el sueldo a los jugadores se lo paga precisamente los clubes yo ahí no sé exactamente la FIFA por qué tiene que entrar. Pero entiendo que como está aliada completamente con la UEFA tenga que echar un cable a sus homólogos europeos para intentar presionar y que esto no se produzca. Lo cual me lleva también un poco a la incoherencia visto desde un punto de vista completamente neutral porque hay muchas ligas que también se están quejando gracias precisamente al apoyo que le están brindando a la UEFA. Estamos hablando de la Liga Española de Francia estamos hablando por ejemplo de la Liga Italiana o de la Premier, etc. Y que al final yo digo vamos a ver si es una competición que se va a disputar entre semana y que no afecta para nada al Campeonato Nacional de Liga en cualquier otro país ostras no sé exactamente dónde está la incoherencia. Siendo un poco abogado del diablo que quiero ser ahora mismo en este punto del vídeo. Puesto todo en contexto mi opinión ¿vale? Mi opinión. ¿Yo estoy a favor de la Superliga Europea? No. ¿Yo voy a ver la Liga Europea? Pues la veré porque al final me trago todos y cada uno de los partidos de fútbol que hay desde en footers hasta lo que estoy viendo en primera o en segunda división. Pero también es cierto que a mí estos nuevos formatos creados sobre todo de esta forma tienen una cosa en común única y exclusivamente es el dinero el presupuesto los euros los dólares llamadlo como queráis es el negocio es el dinero son los presupuestos y es sobre todo las inyecciones económicas de los grandes clubes. Cuanto más tienen más quieren que el Real Madrid no puede fichar la temporada pasada Superliga Europea que el Liverpool está dando pena esta temporada en la Premier Superliga Europea ¿dónde queda la gente? ¿dónde queda por ejemplo el socio del Real Madrid o del FC Barcelona que son clubes todavía y no son sociedades anónimas deportivas a la hora de tomar este tipo de decisiones? ¿dónde queda el aficionado general? ¿dónde está el You Never Walk Alone del Liverpool que es el equipo del pueblo por y para el pueblo? ¿dónde queda? ¿de verdad? ¿os parece de verdad poco lo que os da la UEFA con la Champions League que ya las ligas dan pena dan pena con la diferencia de puntos que hay en la Premier en España alguna vez que otra en Italia que lleva nueve años creo de forma consecutiva la Juve ganando el Scudetto ¿de verdad? ¿de verdad? ¿con esas diferencias que hay a nivel nacional queréis más dinero todavía? ¿para qué? ¿para competir contra el PSG y contra el Manchester City? ¿de verdad me lo decís? ¿que son clubes Estado? ¿de verdad me lo decís? ¿de verdad me decís que el Real Madrid tiene que necesitar una inyección económica o el FC Barcelona para fichar más? ¿para qué? ¿para fichar a Dembélé por 120 millones de euros o a Coutinho por 140 o a Hazard por 160? ¿de verdad? ¿que sois los mismos clubes vosotros los que andáis diciendo por detrás y filtrando a la prensa que es que no tenemos un duro que hay que normalizar un poco el mercado de fichajes y sobre todo el tema de los topes salariales a la hora de los traspasos? ¿de verdad me lo estáis contando? ¿que tenéis 100 y queréis 200 y que en el momento en el que tengáis 200 querréis 300 y luego a partir de ahí querréis 1000? ¿de verdad? ¿que lo queréis todo? y no quiero caer en el populismo aquí porque ya sabéis que eso lo intento evitar siempre hay que tener un poco de cabeza y sobre todo analizarlo todo de forma fría pero es que ahí está mi trayectoria que cuando hay cambios por ejemplo en estadios o en escudos yo siempre lo digo lo mismo para llegar a este estadio o a este escudo has tenido que cerrar otro estadio o tener otro escudo por lo cual al final estamos en continuo cambio y me parece fantástico un cambio de formato porque quizá puede ser hasta necesario para el mundo del fútbol que está un pelín estancado pero de ahí a que el cambio de formato sea por culpa del dinero yo creo que ya es pasarse un poco hay que ser un poco solidario estos grandes clubes y precisamente son grandes clubes son porque en sus respectivos países se han apoyado siempre en otros pequeños clubes y han hecho que el formato de sus respectivas ligas hayan sido un poco un poco aunque solo sea un poco más atractivo precisamente por los Sporting Getafe Leganés Las Palmas Zaragoza etcétera otro tipo de clubes distintos que han estado por ahí ayudando también a ese tipo de clubes que ahora mismo cogen el dinero y se van a ir a la Champions por ejemplo a mí me da la sensación de que dices tú joder ¿cómo va a competir el Real Madrid con esos 3.500 millones de euros que se van a repartir entre todos los grandes clubes con el Eibar por ejemplo o con el Levante o con el Valladolid o sea si la diferencia ahora es abismal abismal imaginaos cuando empiece la Superliga Europea de verdad coño que el Real Madrid ya está filtrando a su gente que el Madrid va a fichar este año a Mbappé a Haaland a Álava pero ¿cuánto te vas a gastar? claro con los 3.500 millones de euros que te va a dar la Superliga repartir con tus otros amiguitos pues al final claro no es que puedes fichar y puedes comprar a Mickey Mouse claro normal pero ¿y las ligas? ¿dónde va a estar la igualdad de las ligas? que ahí sí que entiendo perfectamente la crítica de todos y cada uno de los organismos nacionales ¿dónde va a estar la igualdad? de verdad si ya no hay igualdad ya no hay igualdad estos clubes están demostrando que primero son unos egoístas que solo se mueven por dinero que van a lo que van que es el negocio y que les importa nada el resto ¿cómo yo si de repente subo con el Sporting puedo competir con el Real Madrid? ¿por qué? ¿en qué condiciones de igualdad puedo yo con el Sporting si sube este año a primera competir con el Real Madrid o con el Barça o con el Atlético de Madrid? ¿cómo? ¿me lo puede explicar alguien? y que puedo entender a estos equipos porque al final la exigencia suya es otra completamente distinta a la del Sporting a la del Leganés a la del Español o a la de cualquier otro equipo me parece fantástico pero creo que hay un límite creo que hay un límite se desvirtúa por completo la competición liguera la competición de cada copa de cada país y se desvirtúa el fútbol el fútbol creado por los pobres robado por los ricos ¿qué va a pasar cuando juegues cuatro veces contra el Manchester United en la misma temporada? ¿va a tener de verdad el mismo valor ese partido? pregunto ¿de verdad que pensáis que tras esa mini liguilla de diez equipos en cada grupo no os vais a cansar de jugar contra el Manchester City contra el Chelsea contra el Atleti ¿de verdad? al final vais a acabar desvirtuando incluso el mismo fútbol continental si la Champions ya está desvirtuada en la fase de grupos que es un cachondeo que está organizada única y exclusivamente para que los dos mejores de cada grupo pasen de ronda y la Champions solo tiene emoción a partir de octavos de final ¿de verdad me lo decís? que sabiendo lo que hay en Europa y en la UEFA en la Champions vais a crear lo mismo en Superliga pero al extremo cambia el formato haced otra cosa distinta haced un poco originales por lo menos dos mini ligas con diez equipos en cada grupo ¿de verdad? si vais a acabar hasta el rabo unos de otros y cuando palméis y cuando alguno de los grandes equipos tenga un fracaso de cuatro o cinco años en la Superliga ¿qué van a hacer? ¿se va a separar? ¿se va a ir y va a crear otro formato? y que insisto que creo que el mundo del fútbol necesita un reciclaje y hacer algo distinto porque creo que está un pelín estancado pero ahora de ahí a esto yo creo que hay un término medio que puede encontrarse perfectamente entendiéndose los organismos con los propios clubes creo eh y todo esto lo digo con la Champions que justo acaba de terminar la reunión que os contaba al principio del vídeo y que parece que a los tres clubes que están implicados en las semifinales y también en la Europa League obviamente tanto de la Champions como de la Europa League no les va a sancionar de momento o sea la UEFA tirando un poco de mano izquierda para ver si estos relajan un poco y entran un poco dentro de la negociación porque insisto entiendo que la UEFA también se puede quedar mucho dinero y que puede también ceder porque aquí tienen que ceder absolutamente todos pero con tranquilidad con calma con paciencia y con algo en mente fútbol es un deporte sabemos que es un negocio todos participamos del negocio yo vivo de este negocio pero hay una cosa que está sobre cualquier otra cosa fútbol si desvirtuamos el deporte se acaba el chollo si te ha gustado comenta dale al like activa notificaciones y comparte un beso suscríbete chao